Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Tribuna F, Casa de América. Una bienvenida muy especial y muy cordial a la ministra de la Mujer y Equidad de Género de Chile, a Mónica Salaket, una ministra, una amiga de España, de la relación bilateral Chile-España, que acogemos ministra con honor y con orgullo aquí en esta Casa de América. Hemos trabajado en el pasado muy de cerca, conjuntamente, durante mi desempeño en la Embajada de España en Chile. Estoy seguro que desde Casa de América vamos a continuar esa relación con el ministerio que usted dirige con el Gobierno de Chile. De nuevo, bienvenida. Y, por supuesto, una bienvenida siempre especial a quienes son nuestros colaboradores, nuestros socios, nuestros cómplices en las tribunas F, Casa de América, en este caso a la directora internacional de la Agencia F, a Charo Gasca. La tribuna F, Casa de América, se inició formalmente como un programa de esta Casa en colaboración con la Agencia F en el año 2005. Llevamos, por lo tanto, más de 15 años, 16, realizando este tipo de eventos y han pasado por esta tribuna ya cerca de un centenar de jefes de Estado, de vicepresidentes de la República, de ministros, de personalidades de la escena política, social, económica de América Latina. Creo, y me permito hablar en nombre de los socios de la Agencia F y de Casa de América, que esta tribuna, este foro, se ha convertido en un lugar, en un espacio de encuentro, de reflexión, de diálogo esencial para poder analizar las muchas claves de la región latinoamericana. Creo, además, que es un mérito de la Agencia F y de esta Casa de Casa de América poder haberlo mantenido y consolidado en todos estos años, años también con sus complejidades y sus dificultades. Esta fortaleza, esta vigencia de la tribuna Casa F se puede ver muy claramente si vemos la programación que tenemos este mes de septiembre. Apenas hace una semana tuvimos aquí al presidente de la República de Colombia, al presidente Duque. Hoy contamos con la ministra de la Mujer y Género de Chile, la semana que viene con su homóloga de Argentina y acabaremos el mes con el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en ese esfuerzo por dar a conocer todo lo que está ocurriendo en los diversos campos, en los diversos sectores en América Latina. Me voy a tener el placer de presentar a la ministra, a la ministra Mónica Salaket. Tiene una dilatada carrera en el ámbito público. La ministra fue diputada en el periodo 2010-2014. Previamente había estudiado periodismo, ha estudiado también ciencias políticas, había realizado estudios de posgrado en Estados Unidos, en Washington. Y en marzo del 2018, cuando se inicia el segundo gobierno Piñera, fue nombrada subsecretaria de Turismo dentro del Ministerio de Economía. También en ese cargo, en ese puesto, la ministra, entonces subsecretaria, tuvo ocasión de desplegar una gran relación de colaboración con España en ese ámbito del turismo tan importante para nuestro país, tan importante para Chile. Posteriormente, ya en junio del 2020, Mónica Salaket fue nombrada ministra de la Mujer y Equidad de Género. Creo que es importante subrayar lo de junio del 2020, quizás salga posteriormente en el diálogo, porque es un poco un momento álgido de la pandemia, creo que en todo el mundo, desde luego en España y desde luego en Chile. Y muchas veces hemos conversado, ministra, cómo la pandemia, entre otras muchas cosas, ha afectado tan duramente a la lucha por la igualdad de la mujer, por su empoderamiento económico y social, cómo ha agravado algunas lácaras como la violencia de género. La ministra, además, preside la Mesa Regional de América Latina y el Caribe de la Conferencia de la Mujer, con lo cual también seguro podremos comentar, conversar sobre esos planes, esos ámbitos de cooperación regional tan importantes para el continente, tan importantes para esta casa, para la Casa de América. Así que, sin más, con un saludo muy cordial a todos los que nos siguen por redes sociales, por el canal de YouTube de Casa de América. Ministra, bienvenida. Charo, siempre encantado de colaborar con vosotros. Muchas gracias. Díganos cómo es ser ministra de la Mujer en un país como Chile, que sigue visto desde fuera, sigue manteniendo algunas formas conservadoras, mientras hay un grupo cada vez mayor de mujeres, sobre todo jóvenes, que piden cambios. ¿Cómo se compagina eso y cómo es ser ministra de la Mujer en un país como Chile? A ver, primero que nada, ser ministra de la Mujer es un honor. Me siento tremendamente privilegiada, como mujer, como mujer chilena, poder trabajar con y para las mujeres de nuestro país. Nosotros como ministerio tratamos, y ese es el compromiso diario que tenemos, de representar a la mujer chilena en su completa diversidad. Como tú bien dices, tenemos una generación joven, mucho más vanguardista en muchos temas, pero también tenemos mujeres de más edad que quizás son más conservadoras, pero que también están viviendo una transformación cultural. Tenemos mujeres rurales, tenemos mujeres de pueblos originarios, tenemos mujeres con mayor preparación, quizás académicas que otras, pero para nosotras y para mí en lo personal, cada una de ellas es tremendamente relevante y tratamos de trabajar y de, de alguna manera, hacernos cargo de ir cerrando todas aquellas brechas que cada una en distintas dimensiones todavía vivimos, porque creo que hay temas que todavía son transversales, independientemente de la edad o el territorio o tu realidad socioeconómica que compartimos las mujeres. Y España es un país pionero en políticas de lucha contra la violencia de género. ¿Qué puede aprender Chile de España en ese terreno? ¿Y qué puede enseñar Chile a España en la lucha de esa lacra? Bueno, de hecho, para nosotros España es un gran referente, siempre lo estamos mirando con atención y en profundidad, porque como tú bien dices, ustedes van a la vanguardia en estas temáticas, pero Chile está dando pasos acelerados y hemos avanzado mucho en materia de combatir la violencia de género, algo que además la pandemia vino a exacerbar y visibilizó como nunca antes. Hoy día nosotros hemos fortalecido canales de comunicación, como ministerio nosotros ofrecemos apoyo psicosocial y jurídico y acompañamos a la mujer que vive ese drama. Como nosotros hablamos de una herida que en Chile todavía está abierta, la violencia contra la mujer es algo que requiere el compromiso de la sociedad en su conjunto para erradicarlo. No podemos pretender erradicarlo solo desde el Ministerio de la Mujer y hoy es así como lo estamos trabajando. La pandemia nos exigió acelerar este compromiso como sociedad y es así como hoy día estamos realizando e impulsando cambios legislativos que nos van a ayudar en esta materia y también tanto reformas en el Código Civil como en el Código Penal para poder enfrentar este fragelo. Así que tenemos una agenda ambiciosa en esta materia y siempre mirando a España, cómo han ido dando pasos que para nosotros han sido referentes importantes. Muy bien. Hasta la fecha creo que se han registrado 26 feminicidios en Chile, aunque hay otras cifras que llegan a los 33, de cualquier manera son cifras elevadas, cualquier mujer que es asesinada es un problema muy grave. Recientemente se aprobó una ley que permite el monitoreo con las tobilleras electrónicas en Chile. ¿Cómo diría usted que está la situación de la violencia de género en Chile? A ver, a mí no me gusta mucho hablar de números porque como digo la vida de una mujer nos duele lo más profundo, pero indudablemente es un indicador y cuando tú miras la última década en nuestro país no ha variado. Hemos visto que en los últimos 10 años el número de feminicidios consumados no ha tenido una variación importante y eso indudablemente nos preocupa y nos desafía porque necesitamos revertir esa realidad. Y hoy día estamos incorporando las nuevas tecnologías que creemos que nos van a ayudar mucho a avanzar en prevención. La ley que tú acabas de mencionar es una ley que estuvo 9 años esperando ser promulgada y hoy día logramos llegar a un gran acuerdo en el Congreso que nos permitió avanzar en esta materia porque por primera vez tanto los tribunales penales como los tribunales de familia van a poder definir que se utilice la tobillera electrónica en un agresor durante el proceso del juicio. Porque lamentablemente hemos podido constatar que muchas veces hay hombres que tienen medidas cautelares de no acercamiento no las cumplen y es imposible pensar tener un carabinero por cada hombre formalizado. Entonces hoy día las nuevas tecnologías nos permiten monitorearlo las 24 horas del día y así poder entregar mayor confianza a la mujer y mayor seguridad. Porque ahí tenemos un tema que es tremendamente relevante. Cuando vemos el número de mujeres que denuncian ser víctimas de violencia y lo contrastamos con la realidad de las mujeres que viven violencia todavía el número de denuncias es muy bajo y vemos que tenemos que fortalecer la confianza que sienta la mujer en el sistema de protección. Y eso es lo que nosotros hoy día estamos abordando y estamos avanzando mucho en materia de prevención porque creo que en Chile habíamos dado paso y hemos dado paso importante en atención y en reparación pero estábamos al debe en prevención y eso no nos permitía aumentar el nivel de confianza de las mujeres en el sistema para animarse a entrar en un proceso que no es fácil que es el proceso como nosotros llamamos la ruta que vive la mujer cuando define hacer la denuncia de que ella es víctima de violencia. Vamos a tratar también un tema que es polémico en muchos países que es el tema del aborto. En Chile está permitido en tres casos. Hay intentos de modificar esa ley para hacerla más amplia. ¿Por qué el gobierno está en contra del aborto sin los causales? A ver, este es un tema que Chile discutió en profundidad hace muy pocos años atrás y que nos permitió avanzar en la ley que hoy día nos rige que es la ley en tres causales. Hoy día el aborto libre no está en la agenda del presidente Sebastián Piñera y también creemos que llevamos muy poco tiempo con una ley que ha sido capaz de dar una respuesta. Entonces, la verdad es que a lo mejor de aquí a unos años más esto se va a volver a discutir pero hoy día tenemos una variedad de temas que también son prioritarios para avanzar en la agenda mujer y creemos que esto fue una discusión que, como te digo, se dio hace tres años, cuatro años atrás y donde se zanjó de manera transversal y se llegó a un acuerdo que nos ha permitido avanzar y darle una respuesta a la mujer en esa materia. Pero no hay sectores en la sociedad que reclaman seguir avanzando. Tal vez, sí, se trató el tema hace un tiempo pero no hay reclamos de un grupo de la sociedad que pide avanzar un poco más. A ver, de todas maneras como sociedad tenemos muchas demandas donde tenemos que avanzar en muchas materias y esta es una de esas materias. Y siempre vamos a estar abiertos a discutir los temas. De hecho, se acaba de discutir nuevamente en el Congreso y no lo pasó. Creemos, nosotros tenemos la convicción como gobierno que todos los temas deben ser debatidos pero deben ser debatidos en las instituciones donde corresponda. Nunca vamos a vetar un debate y no lo hemos hecho. De hecho, se acaba de debatir hace unos meses atrás en el Congreso. Pero quizás el país necesita ir paso a paso en las transformaciones acorde a cómo van evolucionando las sociedades. Y hoy día, Chile habló hace tres, cuatro años atrás encontró un consenso en esta materia y seguramente quizás de aquí a un tiempo más lo vuelva a debatir. Pero hoy día no está en nuestra agenda. El presidente Piñera también ha impulsado el proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario y usted ha dicho públicamente que apoya que se legisle este tema. Pero, ¿usted personalmente está a favor del matrimonio igualitario? Es que, ¿sabes qué pasa? Yo como ministra de la Mujer y que hay género soy ministra de todas las mujeres de nuestro país más allá de cuáles puedan ser mis creencias personales. Por supuesto que yo apoyo que la decisión que tomó el presidente de debatir y creo que en esa materia se deben dar las garantías no ciertos civiles a todos los ciudadanos y ciudadanas. Estamos hablando de hombres, mujeres mayores de edad que libremente deben tener la opción de tomar la decisión más allá de las creencias personales que cada uno pueda tener. Yo, Charo, sueño con un país y ese es el país que le quiero dejar a mis hijos y a mis nietos. Un país donde todos podamos libremente definir la vida que queremos sin ser discriminados ni porque sí ni porque no en ninguna de estas materias. Creo que eso es lo único que nos va a garantizar una sociedad sostenible, una sociedad donde todos y todas podamos vivir en paz, donde todas y todas sintamos que tenemos un espacio donde nos podamos desarrollar de forma integral. Es por eso que yo apoyo que avancemos en esta agenda como ya lo dijo el presidente Sebastián Piñera y creo que eso indudablemente va a entregarle un espacio necesario a un grupo que así lo está demandando. Entonces, comparto, comparto que avancemos en esta agenda. Y recientemente, bueno, Chile dio también un ejemplo al mundo con la elección de una asamblea constituyente paritaria que preside una mujer que es indígena además. Entonces, ¿cree que el texto resultante va a ser más feminista? ¿Qué debería de incluir? ¿Debería poner más atención en los derechos de la mujer? ¿O debería...? ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, primero que nada para nosotros es un orgullo y esto también muestra la profunda transformación cultural que estamos viviendo en nuestro país porque somos el primer país a nivel global que vamos a escribir una nueva constitución de forma paritaria. ¿Y esto qué significa? Que por primera vez en la historia de Chile la visión de más del 50% de la población, somos el 51,2% de la población, va a estar plasmada en esta nueva constitución. Y si tú me preguntas, yo espero que el enfoque de género cruce todo el articulado de esta nueva constitución porque eso es lo que tenemos que lograr. Nosotros como país no hemos propuesto y el presidente Sebastián Piñera así lo ha ratificado, que debemos trabajar incansablemente para construir una sociedad que garantice los mismos derechos y las mismas oportunidades tanto para hombres como para mujeres porque indudablemente tenemos que nivelar la cancha y esta constitución si logramos que el principio de equidad de género esté presente en todo su articulado nos va a ayudar mucho a acelerar esa nivelación de cancha que es lo que aspiramos todas las mujeres en nuestro país. Hay también grupos en Chile que han denunciado que hubo abusos de los carabineros durante las protestas de 2019. ¿Se ha avanzado en la investigación de estos casos o son denuncias infundadas? ¿Cómo está la situación? No, eso lo maneja el Instituto de Derechos Humanos hasta ahora no se ha podido comprobar nada pero indudablemente todas esas demandas están y están en curso pero aquí nosotros hemos dado pasos importantes después de las protestas de octubre del año 2019 nosotros comenzamos con un plan de capacitación y de sensibilización con carabineros de Chile hoy día hemos capacitado casi a 20.000 carabineros en materia de equidad de género en primera acogida en todo lo que significa ese trato ¿no es cierto? hacia la mujer con un trato digno respeto tenemos protocolos protocolos que hoy día están en todas las comisarías subcomisarías y retenes en nuestro país estamos haciendo un trabajo consistente con carabineros de Chile lo mismo con las PDI y con los distintos organismos del Estado ¿no es cierto? precisamente para garantizar que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir y creo que esto están ya dando los primeros resultados hemos visto que en los últimos años no hemos tenido ningún tipo de conflicto entre mujeres y nuestros carabineros entonces ese es un trabajo que estamos impulsando desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género con el compromiso de carabineros de Chile así que estamos muy contentos con ello La Cepal ha dicho que el empleo femenino retrocedió más de 10 años en América Latina a causa de la pandemia y que en junio el número de mujeres que no pueden salir a buscar una fuente de trabajo aumentó en 12 meses casi un 600% ¿cuáles son las principales barreras que impiden a la mujer acceder a un trabajo en Chile y cómo se plantea el Ministerio que usted dirige impulsar la reinserción laboral de mujeres y eliminar las brechas de la desigualdad? Bueno efectivamente la pandemia fue un golpe duro sobre todo para nosotras y en materia laboral fue tremendo nos hizo retroceder más de una década sobre todo que para Chile fue un proceso que nos costó mucho avanzar nosotros en enero del año 2020 habíamos llegado al máximo histórico de participación laboral femenina que fue el 53,3% y en junio del año pasado llegamos a un 41% estábamos hablando incluso como 12 años atrás y hoy día indudablemente si no podemos esperar 10 años la reactivación económica de Chile no permitiría que la reinserción de la mujer se demorara una década que fue lo que la pandemia nos golpeó entonces hoy día toda la reactivación económica tiene enfoque de género todos los subsidios al empleo hoy día son con enfoque de género tenemos subsidios también reconociendo la responsabilidad de cuidado que tenemos las mujeres porque yo te diría que aquí hubo dos causas por las cuales fuimos tremendamente afectadas uno porque los sectores económicos que fueron mayormente impactados por la pandemia eran donde había una mayor concentración de mujeres que indudablemente ese es un tema que hoy día nosotros estamos trabajando porque no podemos el día de mañana volver a ver una situación similar si es que seguimos teniendo sectores económicos feminizados y sectores masculinizados eso es algo que hoy día estamos rompiendo y estamos haciendo un trabajo muy interesante con el sector privado y por otro lado las responsabilidades de cuidado o sea todavía en nuestro país las responsabilidades de cuidado tanto de niños niñas como adultos mayores o enfermos básicamente es una responsabilidad de nosotras las mujeres y eso hizo que muchas mujeres no pudiesen mantenerse activas laboralmente y eso refleja el número que tú acabas de mencionar hoy día tenemos un 54% de mujeres en edad de trabajar que no están ni siquiera buscando trabajo precisamente por responsabilidades de cuidado por eso se hace tan urgente la reapertura de los colegios de los jardines infantiles necesitamos que toda esa red de cuidado esté activa para que la mujer pueda volver a reinsertarse al mundo laboral pero también necesitamos avanzar en corresponsabilidad y ese es un trabajo que estamos impulsando desde el ministerio con campañas tanto comunicacionales como con un trabajo con el sector privado nosotros tenemos dos herramientas una es el índice de paridad de género que es un programa que realizamos con el apoyo del BID y donde además quiero contarte que la cámara chileno española a través de todas las empresas españolas asociadas se adhirió al IPG y hoy día tienen un compromiso con apoyar en esta transformación cultural al interior de las empresas en nuestro país y por otro lado contamos con la norma 3262 que también impulsa una transformación cultural al interior de las empresas porque nosotros necesitamos garantizar que la conciliación de la vida laboral y familiar no sea solo enfocada en la mujer necesitamos que el hombre también pueda y la empresa le dé los espacios para poder conciliar esas dos responsabilidades para que así las tareas domésticas y las tareas de cuidado puedan comenzar a ser compartidas nosotros durante la pandemia realizamos varios estudios y algunos de ellos con ONU Mujeres donde saltó el denominado hombre cero nos encontramos que 4 de cada 10 hombres en nuestro país durante la pandemia dedicó 0 horas a labores domésticas y 6 de cada 10 hombres 0 horas a cuidado o a ayudar a los niños o niñas a realizar sus tareas entonces indudablemente nos encontramos con mujeres sobrepasadas mujeres que teletrabajaban mujeres que coeducaban mujeres que realizaban las labores domésticas y las labores de cuidado todo esto la pandemia lo visibilizó como nunca antes y eso nos está ayudando a comprometer a los distintos sectores en que debemos avanzar en la construcción de una sociedad más corresponsable y a nivel regional ¿cómo se puede cómo puede influir en la cooperación y las políticas de cada país la cooperación para favorecer esas políticas de cambio de la sociedad de convertirlas en sociedades más igualitarias bueno nosotros tenemos varias instancias regionales donde compartimos experiencias indudablemente hay países que van más avanzados unos que otros pero todos tenemos experiencias que nos sirven a los otros y vamos hay un una colaboración constante entre los distintos países latinoamericanos pero por ejemplo este programa del IPG que yo te contaba es un programa que hoy día está en otros países también con la ayuda del BID y que otros países también lo están implementando para generar esa transformación cultural que nos va a permitir una mayor igualdad de oportunidades sobre todo en el ámbito laboral después a mí me toca presidir la conferencia regional de mujeres de América Latina y el Caribe y este año el año 2021 decidimos avanzar en algo que nos preocupa enormemente la pandemia aceleró la revolución digital y vemos con preocupación que la mujer puede verse enfrentada hoy día a una nueva brecha que es la brecha digital en América Latina muchas mujeres todavía no tienen acceso al mundo digital o no cuentan con las habilidades digitales entonces estamos haciendo un trabajo en toda América Latina para digitalizar a las mujeres a través de una alianza público-privada que cerramos con Microsoft cerramos con Mastercard y también se sumó la fundación del BBVA donde estamos construyendo una plataforma para digitalizar a más de 3 millones de 800 mil mujeres en América Latina y el Caribe y donde estamos construyendo un marketplace para que todas las mujeres emprendedoras también puedan estar en esta plataforma continental ¿no es cierto? y poder generar un comercio internacional entre mujeres emprendedoras así que tenemos un desafío grande ahí que creemos que va a apoyar mucho todo lo referente a la autonomía económica que es un tema claro que también está muy ligado a la igualdad porque hemos podido constatar que muchas mujeres que no salen de la espiral de la violencia en nuestro país también uno de los factores que ha influido para que ellas no se animen a tomar ese paso es la falta de autonomía económica así es vamos hablando del tema de Afganistán no sé si usted conoce ministra la iniciativa que surgió aquí en España de un grupo de periodistas y escritoras conocidas para recoger firmas en apoyo de las mujeres afganas y de las niñas no sé si usted se ha sumado a esa iniciativa o qué le parece ese tipo de iniciativas le parece que ayudan a sensibilizar al mundo ante problemas como el de las mujeres afganas por supuesto bueno nosotros como país también hemos sido bien claros en condenar lo que está sucediendo con las mujeres afganas y apoyar de hecho ya llegó la primera mujer afgana a nuestro país hace unas semanas atrás y creemos que como el mundo no podemos aceptar que este tipo de cosas sucedan porque indudablemente es un retroceso para la mujer tremendamente considerable pero sí yo creo que es tremendamente importante todas las iniciativas de la sociedad civil y creo que iniciativas como las que están impulsando en España son son trascendentes para estos cambios que necesitamos impulsar porque porque la agenda de género es una agenda global yo converso con ministras de distintos países y en mayor o menor grado todavía todas tenemos desafíos importantes en cada uno de nuestros países y debemos ser capaces de acelerar el paso a esa transformación porque no logramos nada que un país lo haga y el país del lado no así es es una lucha global de todas maneras así lo entendemos por cierto en Chile se aprobó la primera política nacional de igualdad de género en la ciencia y tecnología que busca llegar a un 50 o 50 en el 2030 ¿cómo planean llegar a ese objetivo? ¿se impulsará el estudio de materias como la ciencia tecnología en niñas y adolescentes? esta es una política esta es una política muy ambiciosa una política que lidera el ministerio de ciencia pero que la construí que la co-construimos con el ministerio de la mujer y también participó el ministerio de telecomunicaciones nosotros así como tenemos que hacernos cargo de cerrar brechas ¿no es cierto? que son históricas también tenemos que enfrentar el futuro y prevenir ¿no es cierto? todos estos cambios tan violentos que estamos viviendo como humanidad e indudablemente mujeres en ciencia tecnología e innovación necesitamos que cada día sean más el mundo eso no es tema de futuro es tema de presente hoy día y es por eso que esta política que es ambiciosa pero donde estamos involucrados tres ministerios estamos trabajando de forma colaborativa con las universidades de nuestro país y también con Corfo entonces estamos apoyando tanto desde lo académico como con recursos que tienen un enfoque de género para privilegiar aquellas mujeres que están impulsando estas transformaciones y se han metido en el mundo de la innovación muy bien pues muchísimas gracias ministro ha sido un placer conversar con usted para mí también es un placer poder estar acá y seguir teniendo este intercambio tan importante para Chile con España muy bien muchas gracias ministra que es un placer que es un placer Gracias.